Punta de Arenas Yo esa tarde me instalé en un viejo hotel Entre las calles España y Arrasuriz No sé si habrá sido el cansancio O la fatiga De un largo viaje Esa tarde no pude dormir bien Algo me inquietaba Algo no me dejaba dormir Es aquí donde comienza Esta imparable búsqueda Por la última ciudad Del confín del mundo Se trataba Nada más que menos Que la génesis de Circo Maranitas Del abuelo Tomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video